Hasta que me olvides fui a intentarlo Habrá quien desnude mi nombre Una tarea de cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides fui a intentarlo Habrá quien desnude mi nombre como tu sonrisa Voy a robar como lágrima entre la jornada Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides fui a amarte tanto tanto Como fue el que es la sol Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos Continuará mi gran trato Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a borrar tu sueño en la almohada Y dar poco a poco el silencio Con tu abecedario Para cuando calle por dentro Tener irte a mi lado Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después 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 Hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos Continuará mi gran trato Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar con mi alma Cuando suba y me rompo en mil pedazos Y voy a colgar en tu pecho Y no siguen al amanecer Que no olvides Voy a amarte tanto a tanto Como fue el que es la sol Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos Continuaré mi gran trato Hasta que me olvides Hasta que me olvides Se va a continuar con mi alma Que bonito, muchas gracias